En nuestro laboratorio nos dedicamos a estudiar el cáncer desde una perspectiva genómica. El cáncer es una enfermedad causada por mutaciones en el genoma. Mutaciones en algunos genes claves hacen que las células proliferen de manera descontrolada, iniciando el desarrollo de un tumor. Y actualmente, gracias a un desarrollo muy importante en las tecnologías de secuenciación del ADN, somos capaces de secuenciar el genoma de un tumor, así identificando todas las mutaciones que tienen estas células. En general, lo que observamos es que las células tumorales acumulan un gran número de mutaciones. Y en nuestro laboratorio nos dedicamos a analizar estos genomas para distinguir de entre todas estas mutaciones cuáles son claves en el desarrollo tumoral. Y la identificación de estas mutaciones y de los genes que las contienen tiene importancia para el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. En concreto, las proteínas codificadas por estos genes son posibles dianas terapéuticas. Y todo esto nos ayuda a avanzar hacia una medicina de precisión y medicina personalizada del cáncer. En nuestro grupo, desarrollamos métodos computacionales para identificar genes de cáncer. Explotamos el hecho de que estos genes muestran señales de selección positiva debido a que las mutaciones que ocurren en ellos durante la evolución del tumor le proporcionan a la célula ventajas competitivas y, por tanto, están seleccionadas positivamente. Hemos desarrollado dos métodos de este tipo. El primero, al que llamamos OncoDriveFM, detecta genes que muestran una acumulación anormal de mutaciones de alto impacto que tienden a ser inactivantes. Por tanto, este método es muy bueno para identificar genes supresores de tumor. Hemos desarrollado también un segundo método, que llamamos OncoDriveClust, que tiende a identificar genes que muestran una acumulación de mutaciones en determinadas regiones de la secuencia de la proteína. Este método, por tanto, es mejor en la identificación de oncogenes. En la figura, en el panel superior, se muestra un gen supresor de tumor identificado por OncoDriveFM y, en el panel inferior, un oncogen identificado por OncoDriveClust. Hemos desarrollado Intogén. Intogén es una herramienta que nos permite identificar, a partir de una lista de mutaciones, cómo se ven afectadas las funciones de las proteínas y, también, qué genes podrían estar implicados en el origen del tumor. Hemos analizado datos de más de 6.000 tumores y hemos publicado los resultados en Internet e iremos actualizándolos periódicamente. Además, cualquier investigador puede analizar sus propios datos y, con estos resultados, dar soporte en la toma de decisiones clínicas. Nuestros métodos de cálculo nos permiten priorizar todos los genes o mutaciones, pero, aún así, no hay muchos datos. Entonces, es importante la visualización. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una matriz de datos donde, en las columnas, vemos los tumores de distintos pacientes y, en las filas, tenemos genes o mutaciones. Entonces, tradicionalmente, estos heatmaps, que se llaman, eran estáticos, pero nosotros necesitamos, como que hay gran cantidad de datos, necesitamos navegar estos datos. Por este motivo, hemos desarrollado herramientas que nos permiten ordenar, agrupar o clusterizar nuestros datos. Hemos desarrollado J-Tools y J-HipMap. Estas herramientas nos permiten navegar los datos y localizar los más importantes, que tienen más sentido biológico, de modo que luego se puede ir al laboratorio y proseguir la investigación. Uno de nuestros últimos trabajos ha sido analizar las mutaciones de 3.200 pacientes que corresponden a los 12 tumores que son más prevalentes en la población. Y la gran novedad de este análisis ha sido que hemos analizado estos datos aplicando los métodos de una forma integrada, lo que nos ha permitido identificar no solo las señales específicas de cada tumor, sino los patrones que son comunes entre tumores de diferentes tipos. Y esto lo que nos ha permitido es identificar un total de 291 genes, que son los que, cuando mutan, provocan cada uno de estos tumores. Esta información, además de darnos nuevos datos sobre la biología de los tumores, lo que nos permitirán es desarrollar terapias más inteligentes, que lo que harán es atacar estos mecanismos concretos que ahora hemos sido capaces de identificar y al final desarrollar terapias que serán más seguras y más eficaces para los pacientes.